Incluirme en las aulas de primaria me produjo mucha conmoción y es algo que quiero decir, porque en realidad cuando uno mira el nivel inicial piensa que el nivel primario va por otro carril y ahí también armamos una histórica disputa que yo ya vivía cuando era maestra de sala de 5 y me estrujaba el corazón entregarme mis niños a la señorita Marta. Y aprendimos con la querida señorita Marta, que era una persona grande y que era de primaria, y yo digo mis niños a propósito, que si no construíamos puentes esos niños no podían continuar su trayectoria educativa. Entonces aprendimos a aceptar que yo tenía que ceder a algunas cosas, no muchas, no todas, algunas, ¿no? Nada de los hábitos que se impiden al nivel inicial porque el nivel inicial se ocupa de la construcción de normas y esperamos que el nivel primario también. Nada de enseñar a leer y escribir porque no es función del nivel inicial, enseñar a leer y escribir, ya lo va a retomar cuando además lo lee filosofía, toma la parte de alfabetización. Pero sí esa construcción de puentes que implicaba que yo entregaba, y lo digo a propósitos de término, a mis niños con mayor tranquilidad. Esa vía, ese puente de vuelta, permitía que yo vengan a la sala a jugar en los sectores y que yo vaya con una u otra sala de cinco del año siguiente a compartir algunas propuestas, etc. Y cuando hablamos de la articulación de tres niveles, eso también es bien importante. No estamos hablando de una sala de cinco que se disfraza con un delanter blanco y se va en noviembre a tomar el tres con primer grado y tratar de aceptar que cambie el espacio físico a la modalidad, etc. Si no estamos hablando de dos niveles que deben articular, se deben cruzar los puentes y probamos millones de proyectos en los cuales la sala de tres trabaja con tercer grado, la sala de dos trabaja con cuarto, etc. Desde esta idea conmueve lo otro que les quería decir que es cuando uno mira, y mira desde la universidad, y mira desde esta úlpera de mejores posibilidades para... Pero también es cierto porque uno nunca cierra las respuestas, porque no hay respuestas únicas, porque la escuela y la vida son diversas, porque como dice el título, las caras de la luna son dos, porque como nosotros sabemos no hay nada completo, hay diversidad, tengo una amiga que dice lo único completo es la milanesa. Y tiene razón, ¿no es cierto? Entonces como no hay nada completo, uno sabe que la perfección no existe y va buscando las diferentes instancias. En esto es verdad la demanda familiar, pero también es verdad que cuando los escuchamos tenemos un montón de elementos para mejorar nuestra tarea. Cuando viene esa situación, y no me voy con la directora de primaria, como rectora de los cuatro niveles, inicial, primario, secundario y terciario, con la formación en primario y en inicial, encuentro una maestra que le pasaban las mismas cosas que nos pasaban en el nivel inicial. Y encuentro una maestra que hablaba con mesa, ¿no? Y vino a los chicos y nos preguntábamos por qué los chicos no querían participar y se aburrían. Esta idea, ¿no?, que dice Lehmann, de que los estados emocionales se contagian, ¿no? Entonces los chicos estaban hasta que empezaba la revolución adentro del aula. Esa maestra que trabajaba matemática y hacía cuentas durante 40 minutos. Esa maestra que empezaba, ¿no?, o lo que yo digo es una escala de ascenso al cúmulo de recompensas y castigos que nos produce cuando el grupo se empieza a desbordar. En vez de preguntarnos previamente cuál fue la propuesta que hicimos, cuál fue la planificación que hicimos en esa propuesta, cuál fue la evaluación, y lo que es peor, porque todo eso es didáctico, ¿no? Pero lo que es peor es lo ético, que es responsabilizar a nuestros niños de que no pueden participar en las propuestas. Cuando el 99% de las veces se lo comprueba a diario, la problemática está en el tipo de propuesta o en el estilo que implanta el educador cuando lleva adelante las propuestas. En ese sentido, la diferencia estaba, porque los niveles tienen, también sin cuenta peculiar, obviamente por suerte, en que en la escuela primaria tocaba el tímido, los chicos iban al recreo, en el nivel inicial, el docente que ya nada más decía, vayan al patio, decía, te abría la puerta y vayan al patio. Cuando empezamos a analizar estos aspectos, nos lleva a plasmar la idea de esta responsabilidad educativa que tenemos con nuestros niños. A mí me preocupa seriamente la mirada de los niños, veo como los niños están tantas veces perdidos y como el bolso igual expresado. Entonces entran los gritos, los del hogar, los del hogar, los del hogar, los del hogar, los del hogar. Los niños que están en los hogares son niños judicializados que tienen situaciones muy complejas, como para estar en la escuela viviendo esto que la maestra de educación física transmitía. Cuando ella entra diciendo lo del hogar, la maestra que estaba tratando de ver conmigo cómo le buscaba la vuelta a la situación, entra en crisis. La profesora de educación física entra en crisis, los niños entran en crisis, la directora entra en crisis y yo como hace muchos años donde pasaba, me ocupo de los niños. Esa es la prioridad, ¿cierto? Laura, bien, cierto, chévere, eso la tiene. Entonces veo la situación y digo, bueno, vamos a organizarlo, vamos a hablar. No, después sería para retomar una actividad de filosofía para con niños, pero por lo menos en ese momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa lo del hogar? ¿Qué significa esto? Bueno, después de esa situación, me doy vuelta y mi niño con lágrimas en los ojos y como digo siempre, no hay nada que justifique un niño con una sola lágrima. Y vas, yo cuando veo una sala o un aula con mucho orden, me pregunto cuánto hubo de condicionamiento, estímulo, respuesta, recompensa y castigo para lograr eso en estas infancias que necesitan tanto movimiento, que necesitan aprender con placer, para estos educadores que necesitan disfrutar de lo que hacen y para estas escuelas que deben llenarse de colores. Y el color se logra cuando uno hace propuestas creativas y cuando uno hace propuestas con sentido. Yo digo que los niños son tan sabios que enseguida pueden optar cuando una propuesta resulta significativa. Son niños. Y es muy difícil que no se sientan atraídos por una propuesta significativa y muchos más difíciles de vínculo con el educador sostienen del brota de esa propuesta. Y da permiso para que pasen algunas cosas y que todos, como todos los educadores, podamos decir, no, la verdad que esto no estuvo del todo bien, no bonifico porque está sustentado en la ética y en el conocimiento. Es decir, en esos aspectos que no se negocian. No aprendimos que las cosas no se pueden implantar de ese modo. No aprendimos que lo democrático va por otro carril. No aprendimos que la diversidad y la inclusión van por otro lado. No aprendimos que cuanto más creatividad las propuestas educativas mejor. Y no aprendimos que si no miramos el bien común, la escuela o el trabajo institucional no puede funcionar, no puede de ninguna manera sostener la complejidad y no puede darle a nuestros niños lo que realmente tenemos la obligación de hacer con nuestras infancias. Vamos a la filosofía con niños. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Yo no necesito... Hay tres preguntas fundamentales que quiero plantear desde un principio para hablar de la filosofía. De la filosofía para con niños. La primera pregunta es, ¿por qué hacer filosofía con niños y niñas de la escuela? La segunda, ¿qué veces existe un docente para llevar a cabo el trabajo filosófico en las aulas? Y la tercera es, ¿qué requisitos son necesarios para acceder a él? Una respuesta que la propósito amplía muchísimo, la dada Laura, cuando comienza, y casi al final lo vuelve a repetir, con la frase que dice que es posible construir un mundo mejor. Buscando respuesta a esa primera pregunta, esa podría ser una de las respuestas, porque la filosofía no me permite, me da la posibilidad... No es el mismo que va a hablar de la gente que dice que está bien. Bueno, entonces... Lo bueno sería que pudieran estar viendo las preguntas para recordar cuáles son los que estamos movilizando en relación a lo que yo voy a hablar. Pero no solo a él, porque podemos construir un mundo mejor, que sería fascinante, y es fascinante pensar en que es posible un mundo mejor. Un mundo más igualitario, con posibilidades para todos, en donde los derechos se abren a todos y no sean privilegios, como dijo Laura. Por otro lado, ¿por qué hacer filosofía de escuela? Porque en mi tiempo, yo, como bien dijo Sandra, soy maestro y toda la vida de clase en primer grado, salvo algunas excepciones, que hacía un premio plazo a la tarde, trabajaba en la mañana a la tarde de otro grado, en una cuestión de necesidad económica, siempre trabajé en primer grado, por eso me enamoro y soy muy apasionado en la alfabetización. Pero siempre sentí que algo más me estaba faltando, y esto, puedo descubrir qué más me podía estar faltando cuando empiezo la clase en superior, y si bien la alfabetización también me pasara, porque me recuerda a mis procesos de aprendizaje en la lengua escrita, en superior descubro mis dificultades de comprensión, que las comparto con mis alumnas cuando tenía que leer textos. Entonces, y asociado a esta dificultad de comprensión, cuando no puede estar leer un texto y comprenderlo cuando no estamos familiarizados con un marco teórico determinado, establecer un juicio crítico sobre ese texto que estamos teniendo y poder argumentar, primero, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y poder argumentar el porqué. Y dije, ¿cómo podemos solucionarlo? Tengo la suerte de que me invitan a un congreso internacional de filosofía en donde yo tengo que exponer, abrimos el congreso con una amiga mexicana, que habíamos hecho una investigación sobre el valor de la palabra en el aula, y donde esa palabra, que bien dijo Laura, tal vez es el único lugar donde es tomada en serio hablo de la palabra del niño, donde el niño puede ser escuchado, respetado, y aprende a escuchar al otro, a valorar su palabra, y a valorar la palabra del otro. Estábamos disponibles de esta investigación que nos llevó varios años, y tengo la suerte de que estaba ahí un señor que escribe el libro que hemos traído ahora también, de filosofía para niños y niñas, el señor Walter Cohen, un maestro de maestros de filosofía con niños que recibió un libro de Canaria, después que me escucha viene y me invita a hacer seminarios de filosofía con niños, yo como buen maestro, bien pobre, digo, no tengo un malo para pagar el seminario, no te estoy cobrando, te estoy invitando, ¡guau! ¡qué honor! y empecé, hice seminario con Walter y ahí dije, la verdad que es posible cambiar la historia, porque me enseñó a preguntarle y me enseñó ese seminario la importancia que tiene enseñar a preguntar a nuestros alumnos sobre cosas de la vida. Entonces empecé a intentar primero desde un marco teórico que ya no me voy a decir cuál es, no hace falta ponerse a estudiar lo que sabe Carlos sobre filosofía para hacer filosofía con niños. Hace falta entender lo que entendió Sócrates, que todos los seres humanos somos potenciales filosóficos y que necesitábamos algunos requisitos, que era comprometerse con la búsqueda del saber y ese comprometerse tenía que ver con la posibilidad de defender argumentando este conocimiento o esta postura que él tenía frente a un problema filosófico. Entonces, ¿qué requisitos deberíamos tener los maestros? Saber que la filosofía forma parte de la educación y voy a sentar a Kant para decir algo muy importante que él dice que la filosofía sin educación es vacía y la educación sin filosofía se vuelve cien. Esto me hizo entender algo que lo voy a relacionar con otras experiencias. cuando yo voy y le digo a una maestra che, me gustaría hacer filosofía con tus alumnos de la sala de cinco porque me han invitado a escribir un libro que fue la obra que me invita y que nos reunimos con Guadal con Rodrizo con Carlos Cuyo yo no podía ver lo que está pasando con esos contos me perdí porque recordé haber estado charlando en la misma mesa ah bueno maestra gracias voy a la maestra a la maestra y le digo me gustaría dale gracias las tres primeras preguntas estoy hablando de esas tres primeras preguntas che, me gustaría hacer filosofía ay no filosofía hay que saber mucho filosofía no, yo me pierdo no, eso no lo puedo hacer no, para yo no soy profesor de filosofía ni Carlos Montes yo soy Marcelo Gutiérrez maestro de turismo de grado de toda la vida y que quiero mejorar las posibilidades de enseñar para mejorar las posibilidades de aprender de mis alumnos entonces me di cuenta que era tenida como en cuenta como un monstruo que teníamos que saber un monstruo y yo hubiera pedido a un señor a Puerto Alconia a Gustavo Santiago como otro requisito para saber donde afecto que es la filosofía no académica anterior a Platón que la escribió y hizo de la filosofía un poquito algo más cheto este y era esa filosofía de la que les hablaba recién que hacía Sócrates con todos por supuesto que tiene una serie de pasos que lo voy a decir lo más rápido que pueda porque sé que empezamos tarde y no quiero que terminemos muy tarde pero también tenía que aprender algo fundamental que qué era cómo abordar una y qué era un problema filosófico entonces aprendí que los problemas filosóficos no son todos los problemas son algunos problemas que tienen que ver con esas preguntas que nos hacemos esas preguntas terminales que no tienen una respuesta determinada y que toda respuesta no va a terminar jamás de satisfacerlos que cada pregunta filosófica cada problema filosófico nos va a invitar a generar más preguntas sobre esa pregunta y creo que uno de los caminos son estas alternativas que podemos proponer a la gente en la vida en la vida en mi caso fue la filosofía experiencias como educar o sea como el truco de Pablo como quería Pablo desde el exterior desde el interior construir conceptos que los niños fueron descubriendo a través de ese análisis y de esa refutación de alguna hipótesis de algunos compañeros la aceptación de algunos de decir la verdad que lo que yo dije después de lo que hemos construido tenía valor y aportó pero lo que construimos es mucho mucho más importante se construyó de forma conectiva tal vez estamos contribuyendo a dejar pegado el individualismo en el que se vive de esa manera quien sabe un montón de cosas bien después otras preguntas ya dijimos lo que es el problema filosófico y que conocimientos teóricos son necesarios para hacer filosofía saber que existe de alguna manera ya lo dije una posibilidad de hacer una filosofía no académica en donde ni lo no voy a estudiar si porque no lo puedo hacer ajeno para profundizar un poco más tal vez pero no es desde ahí la filosofía estoy hablando de una filosofía como actividad práctica y no de una filosofía teórica yo no voy a hablar de que con mis alumnos de primer grado pero si puedo aprender junto a ellos a hacer filosofía no académica en lo que les dije en la posibilidad de plantear una hipótesis frente a un problema que surge de lo cotidiano en el contexto en lo cotidiano está uno de los chicos en donde ellos lo proponen formular las hipótesis sobre el tema de los análisis y tratar de encontrar una respuesta o nuevas preguntas a ese problema que hemos detectado tengo un montón de ejemplos para contarlos pero se va a tirar un monstruo ¿sí o decís? para que se enamore como me enamore yo de la situación merece que encuentre a mi necesidad voy a contar voy a tratar esas cosas primero voy a contar algo que me impactó y que te impactó Laura cuando una ni una me dice ah bueno antes de eso quiero contar algo muy cortito y muy cortado sobre lo oportuno dentro de la filosofía hay lo que dijiste que es tan importante esa mirada desde ahora todo lo que está pasando que me escuchó la palabra de las cosas habla sobre lo que las cosas signan yo toco también sobre lo que los rostros signan en el aula esa mirada del profesor que tiene el maestro que tiene que estar atento porque a veces tras una mirada hay una palabra que no se dice pero que tenemos que tratar de ver qué está pasando ¿no? o tras una mirada de tristeza o una lágrima ¿sí? aunque más allá es verdad que hoy nada me justifique una lágrima en el otro como digo este en esa yo estaba con todo el empuje para intentar hacer filosofía y aprender de eso entonces una en una me dice yo siempre pensando ¿cuál se llama el problema filosófico? a ver ¿cómo podría ser que yo planteé? y a veces me están planteando y no lo estamos escuchando ¿sí? entonces me dice maestro mi abuela sí mi mamá me dice que está en el cielo pero ¿por qué cada vez que va al cementerio mira aquí ¡guau! entonces primero me quedé pensando segundo dije gracias esto puede ser planteado como la posibilidad de empezar a hacer filosofía mi reacción inmediata fue preguntarle a los compañeros ¿y usted qué opinan de lo que dijo Luna? entonces mía otra alumna dice lo que pasa que también a mí me gustaría saber de dónde venimos cuando nacemos y dije papá encontré con dos filósofos del aula y quién ensayar ¿cuándo voy a aprender? se hagan un debate muy interesante en donde se deja ver la influencia del pensamiento familiar donde te permite conocer cosas que por ahí no conocías pero llegaron las conclusiones realmente que vienen desde educar o educar ¿no? que vienen de adentro en donde ellos construyen un conocimiento hipotético a través de la contemplación en ese tiempo hay un término que aprendí con Walter Cohen en donde ellos pueden buscar una respuesta frente a una pregunta que tal vez no la tienen ¿sí? por un lado eso otra pregunta otra experiencia que cuento este yo venía con todo uno de los seminarios que hago con Walter Cohen era preguntarse y formulamos nosotros los grandes más de 600 preguntas no, perdón 600 no no, sí eran como 600 preguntas y fuimos anotando y anotábamos y anotábamos y anotábamos y anotábamos a fiches frente a un problema filosófico ¿sí? y cuando vos leías todas esas preguntas sobre una pregunta ibas encontrando respuestas sobre respuestas ibas construyendo un nuevo saber un nuevo conocimiento frente a una de los estudiosos entonces yo me fui a la escuela albergue la experiencia que acabo de contar fue en una de las últimas escuelas me voy a ir a mi escuelita albergue con ganas de preguntar y de enseñar a preguntar entonces bendito sea un alumno judiano que me dice maestro ¿por qué tenemos que aprender y no nos estamos sabiendo no todo bueno tengo una idea por ver lo que estaba haciendo formulé escribí la pregunta que me hace el alumno y digo ¿qué más quisieron saber? a ver y me empiezan a instalar preguntas y preguntas preguntas sencillas como preguntas extremadamente profundas una de las preguntas que estaba en el campo me decía tal vez con Picardía ¿por qué las chivas quedaron premiadas? y otras preguntas ¿cómo fue la elegida después para empezar a trabajar con la pregunta ¿por qué somos humanos? me gustó muchísimo esa pregunta y tuve la suerte que ellos elegían entre 60 y 7 preguntas que hicieron que las escribí tenían pizarrones para poder hacerlo ellos bueno mi intención era preguntar sobre las preguntas no me salió pero eligieron una pregunta ¿por qué somos humanos? ellos llegan o sea todo el proceso que está en el libro llegan a una conclusión que para mí está mucho mejor y peguenme si quieren de la que llegó Sigmund Freud el padre de la psicología porque Freud dice nosotros lo diferenciamos como preguntas para llevarlas al interior de nuestro corazón a nuestro interior como preguntas que debíamos formularnos después y antes de cada práctica educativa como hay cláula como posibilidad de reflexión sobre nuestra propia práctica sobre todo lo que queda y sobre todo lo que nos queda y sobre todo lo que contó con esto no hablo de la filosofía ¿sí? ahora lo voy a unir un poco con otro tema pero tenemos primero que entender que las alfabetizaciones es una competencia que se da durante toda la vida continuo tal la separamos como dice el carmorón hemos separado las áreas del conocimiento y no las podemos cumplir no sabemos en la escuela comunitaria y por eso nos muestra tanto hacer aprendizajes significativos lengua matemática conocimiento del ambiente ciencias sociales hijito poder ir al kiosco comprarme calaveros no mamás que bien lengua no existe la vida en el todo la alfabetización también es divertida pero las separamos y les cuento que la alfabetización inicial esas interpretaciones que hemos hecho para poder comprenderlas las separamos en realidad las áreas están separadas para poder estudiar pero la vida no será por separada la alfabetización inicial comenzaría antes después más o menos en la sala de 5 y terminaría en tercer grado primer ciclo conmigo teóricamente un poco más un poco menos ¿de qué depende el ciclo más y el ciclo menos y depende de los tiempos individuales así como preguntamos cosas diferentes nos interesamos por cosas diferentes y en determinados momentos y en momentos diferentes también nuestros tiempos de aprendizaje son totalmente diferentes para comer una galleta por más que yo les diga van a tener un mordisco lo dijo Laura ahora es el nódomo ninguno va a tener el mismo momento ni le va a dar el mordisco en la privatización en ese conocimiento tan difícil que es aprender a tener un libro tal vez es más difícil en toda la escolaridad tampoco se dan en el mismo momento ¿si? pero hay cosas hay requisitos como intervención fundamentales que debemos tener en cuenta para alfabetizar primero tenemos que saber qué es el lenguaje oral qué es el lenguaje escrito qué posibilidades nos da cada uno de ellos y qué representan el lenguaje oral no voy a decir nada bueno pero es para que entrar es la representación pero la definición es la representación sonora de nuestro pensamiento ¿si? el lenguaje oral es un invento por supuesto que es un invento no lo hacemos y el hombre no llegó al mundo hablando tuvo una construcción en una necesidad de comunicarse de expresarse que tiene que ver con necesidades necesidades materiales necesidades emocionales esas emociones sentimientos miedos etc ¿cómo lo hacía? y bueno empezó a establecer una relación profunda con el mundo y las cosas del mundo y una relación profunda entre los otros humanos que también tenían esa necesidad de comunicarse entonces podemos decir que lo que di el lenguaje oral es la representación de mi pensamiento en forma sonora a través del cual acumular los sonidos yo me puedo expresar y dar a entender lo que pienso lo que significa o sea tiene un gran sentido nadie habla con hablar hablamos necesitamos hablar y necesitamos comunicarlo estoy diciendo esto porque tengo que establecer una relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito pero sin confundir lo que representa el lenguaje escrito el lenguaje escrito ¿el lenguaje escrito representa el habla? no si no lo puedo no lo puedo no lo escribir el lenguaje escrito también representa el pensamiento y así como nadie habla por hablar nadie escribe por escribir o que escriben no pero no más que no hay intención de escribir por escribir escriben porque necesitan expresar algo en la audiencia si bien podemos deducir ahora el lenguaje oral es la posibilidad de comunicarnos y de reflexionar con las cosas del mundo y con nosotros el lenguaje escrito también es eso pero también es mucho más y acá hay una diferencia que debemos comprender y es que es sumamente importante entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito el lenguaje escrito me permite algo que no me permite el lenguaje oral me permite la reflexión sobre lo que pienso de una manera profunda sin tiempo porque yo lo que escribo hoy lo puedo leer dentro de 20 años pero lo que pensé hoy si no lo escribí tal vez lo olvide tal cual lo que dice gracias al lenguaje escrito existe un poeta que me encanta se llama José Luis Sabines que puede expresar corregir y dejar a la perfección eso que él siente en forma escrita entonces existen otras diferencias en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito no 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 lo que dice